hola hola mis queridos contertulios y contertulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien he venido para que los traten mucho mejor hoy les voy a explicar cómo monetizar los reels de facebook sé que muchas personas están en este momento haciendo reels por montones para monetizar los pues les voy a explicar cuáles son los requisitos y qué pasa cuando realmente podemos ya monetizarlo como tal les voy a explicar recuerden que si aún no están suscritos en el canal del contertulio los invitamos a que se suscriban y activen campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos bueno les vamos a hacer el ejemplo con esta página que es de nosotros colombia linda hoy pueden ustedes automáticamente buscarnos y seguirnos ya que nos van a ayudar a seguir creciendo bueno directamente esta es mi página que pasa aún no cumplo directamente con la opción de acá está mire reels aquí aparecen todos los reels que he subido no he subido muchos la verdad he subido pocos hasta el momento la estoy utilizando y qué pasa aquí nos va a mostrar cuántas reproducciones no ha pegado mucho los vídeos que he subido acá pero esa es la idea intentarlo a ver qué pasa igual estoy haciendo contenido original entonces trata un poco de de ser un poco más demorado ya cuando intentamos subir contenido de otras personas pues es más fácil pero pues esto nos va a traer inconvenientes más adelante por lo general recomiendo que si vas a querer ganar dinero con tu reels lo hagas en una página y el contenido sea propio y de esta forma vas a evitar muchos inconvenientes obviamente los reels generan ingresos pero lo que realmente te va a traer mucho dinero es hacer vídeos largos que te va a dar un mil por ciento más de dinero a un reel entonces tenganlo muy en cuenta los reels nos van a ayudar para seguir para subir de seguidores para tener más interacción para tener ya un público para crecer pero lo que nos va a ser fuertes va a ser directamente el contenido del vídeo que sean largos vamos directamente a creator estudio como ustedes ingresan acá si no saben ustedes buscan por por google creator estudio facebook e ingresan directamente aquí está mi página mira colombia linda hoy monetización inicio el estado no tengo ninguna infracción de monetización es decir que mi página puede ganar dinero porque cumple con las políticas de monetización para socios que sucede acá aquí debemos cumplir unas reglas y estas reglas para poder monetizar y aquí pues no hay ningún botoncito que podamos oprimir y decir listo aquí la activo no la opción para poder monetizar los reels nos va a llegar directamente como una notificación y va a ser directamente a nuestro celular donde vamos a poder agregar la cuenta donde vamos a aceptar de que podemos monetizar los reels y activar y pues es más fácil directamente por el celular en este caso pues se lo estoy mostrando directamente por la pc pero es similar bueno aquí que vamos a ver qué son los requisitos que exige sí o sí facebook para poder realizar el proceso de monetización y que quiero mostrarles estas son todas las herramientas de monetización por ejemplo tienes herramientas que puedes configurar para monetización aquí nos dice hay eventos online pagados aquí nos aparece gana dinero organizando eventos online por los que quieras asistentes paguen para asistir bueno este no estrella las estrellas son un artículo virtual que te permite ganar dinero interactuar con tus seguidores aquí también podemos ver las herramientas pero lo que nos van más nos va a importar es acá esta parte mis queridos con tertulios recuerden que si aún no están suscritos invitadísimos a que se suscriban y activen campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos listo aquí vamos a ver los requisitos anuncios en stream para vídeos a petición los anuncios en stream para vídeos a petición son anuncios breves que puedes incluir en tus vídeos para ganar dinero cuáles son los requisitos cumple nuestras políticas políticas de monetización para socios aquí nos dice que esta página no cumple nuestras políticas de monetización para socios aquí nos dice ver problemas con políticas aquí ustedes lo pueden ver si les aparece esta opción en algunas ocasiones no hay lío con esto pero en otras puede haber ampliar el público aquí nos exige esta página debe deben tener mínimo 10 mil seguidores en este caso yo ya lo cumplí sea ya estoy bien por este lado pero miren hay algo aquí como hasta ahora estoy comenzando a subir contenido en la página hay contenido interesante dice que en minutos aptos reproducidos en los últimos 60 días necesitarás un total de 600 mil minutos vistos a petición en vivo y premiadamente en vivo incluido los minutos reproducidos pero sin incluir el tiempo de reproducción promocionada pagada o de publicación cruzada esto qué quiere decir que para poder realizar y que nos envíen directamente la opción de real y ganar dinero por los vídeos debemos cumplir estos minutos aptos reproducidos muy importante cualquier reel que se les vuelva viral les va a ayudar muchísimo y hay personas que se les ha vuelto los reels virales muy fácilmente entonces pues hay que intentarlo con cualquier vídeo a ver cuál te pega y ver que cumpla rápidamente esto igual hay que intentar con cualquier vídeo hay veces tú te haces un vídeo así que no 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 lo pules tanto lo haces así como por hacer y ya y lo subes y esos vídeos son los que pegan a veces editamos tanto les ponemos tantas cosas y estos vídeos no pegan pues hay que intentar de todas las formas aquí hay otra crear la biblioteca vídeos vídeos activos tienes al menos cinco vídeos a petición o previamente en vivo publicados en tu página activos y creados por ti exacto esta también ya la cumplo entonces me faltaría esta y verificar si soy apto listo aquí hay otras suscripciones veamos los requisitos esta es para tu página recibes ingresos mensuales puedes ofrecer beneficios exclusivos y aumentar la cantidad de personas que se suscriben para colaborar contigo aquí nos dice debe crear la elegibilidad de level up debes estar en el programa level up para poder usar suscripciones y aquí espectáculo espectadores recurrentes aquí anuncios a las personas que les gusta hacer en el en stream pues para vídeos en vivo aquí están los requisitos que son los 10 mil seguidores los mismos minutos de reproducción 600 mil pero nos piden minutos de transmisión en vivos aptos reproducidos al menos 60 mil minutos del total de los 600 mil menos minutos elegibles reproducidos en los últimos 60 días debe ser vídeos en vivo y vídeos activos debes tener como mínimo 5 vídeos publicados en tu página que estén activos y que hayas creado tú incluidos al menos 3 transmitidos en vivo previamente aquí están todos los requisitos para monetizar los reels para monetizar completamente facebook y sacarle mucho provecho aquí ustedes pueden ver la elegibilidad la monetización acá directamente aquí me decía que yo tenía un problema de monetización vamos a verificar ahora sí cuál es el problema que nosotros tenemos aquí acá de requisitos ver problemas con políticas y aquí nos lleva problemas con políticas pero aquí me dice que sin infracciones de monetización igual tengo una originalidad limitada de contenido no sé si por este proceso haya inconveniente con la monetización pero me dice que problemas con políticas pero acá me dice sin infracciones de monetización entonces no son tan claros entonces puedes esperar a ver voy a intentarlo vamos a ver si la si ganamos la monetización con la página y pues les estaré contando igual aquí ustedes pueden encontrar todo miren aquí está el inicio de la monetización aquí podemos verificar el contenido publicado y aquí están los reels miren aquí podemos sacar la estadística y aquí la página directamente no lo va a mostrar ahora puedes ver el rendimiento de tus reels en facebook obtén más información sobre las estadísticas y observa cómo se relaciona tu público con tus vídeos en facebook y nos dice que las estadísticas de los reels se agregan a las métricas generales de tu página o perfil entonces aquí nos van apareciendo los reels que vamos realizando y cuántas reproducciones y minutos llevan ahí nos aparecen aquí está también la administración de archivos que va a ser directamente la bandeja de entrada aquí nos aparece bueno todo lo de herramientas aquí me publicaciones más eficaces todo esto aquí los recursos monetización herramientas creativas panel de streams en vivo aquí nos aparece todo esto y aquí nos dice consulta los requisitos mínimos para acceder al programa level up entonces aquí pues seguimos las instrucciones de todo esto y bueno si ya quieres monetizar tu reels recuerda a comenzar a hacer reels ojalá que sea tu contenido original ojalá se te vuelvan virales llegues a los minutos de reproducción en algunas ocasiones están pagando he visto ya por por algunas testimonios de algunos amigos que les están pagando los reels sin necesidad de llegar a los 10.000 suscriptores con tener en la reproducción ya les envían el mensaje y comienzan a generar ingresos no sé si son pruebas piloto que están haciendo o demás pero ya se puede estar generando por los reels así es que hay que hacerle con todas espero les haya funcionado les haya servido estas recomendaciones estos requisitos que se están pidiendo pero que en sí lo que más vale es que esos reels se vuelvan virales y ojalá también la notificación de que los puedes monetizar y ahí puedes agregar tu cuenta de aviplata y de esta forma pues que allí te lleguen el dinero esperamos seguir mostrando vídeos si te gustó recuerda compartirlo recuerda seguirnos recuerda activar campanita dejar tu comentario cómo te ha ido con los reels y nos vemos en un próximo vídeo éxitos y condenados al éxito todos nos vemos en el próximo vídeo y